Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con este bonito? 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 Es más parecido que no. Una de las... Eh... Tiene un hijo... Y... Y una hija con mi hijo de Dios. ¿No? Y mi hijo me mueré por ahí. Te lo vas tú, eh. Sí, y eso. Y eso, él me va a estar con... ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No. 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 No.